MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Aplicando una actividad lúdica En los materiales vamos a utilizar un dado pequeño Que va a ser para la explicación Fichas de colores En este caso las fichas yo las definí por la cara del dado Procuré hacer un dado que coincidiera En este caso, por ejemplo, puse una tabla Donde en la primera columna se define el color El número que tiene la cara del dado Y en la última columna van a ir las veces que ha ido saliendo Por ejemplo, la ficha verde está determinada con la cara del círculo 1 La azul con la cara que tiene dos puntitos Y así sucesivamente hasta llegar al amarillo Que es el que tiene seis Vamos a usar un soporte del material que sea Los estudiantes pueden utilizar sus lápices, popotes, un palito, lo que sea Y incluso no es necesario que compren estas fichas Sino que al contrario pueden usar tapas de refresco Y solamente hacerles un orificio en la parte del medio Con mucho cuidado Bueno, vamos a continuar con la actividad La voy a ir explicando paso a paso Conforme se vaya haciendo Se puede utilizar un cubo de este tamaño O incluso se puede hacer la actividad en el patio Porque se presta Y se haría un dado más grande En este caso, pues vamos a utilizar Bueno, vamos a comenzar con la actividad Voy a lanzar el dado para ver qué color cae Tenemos el naranja Y lo colocamos en la tabla De cuántas veces va saliendo En este caso, pues llevamos una vez el color naranja Después sale rosa Lo ponemos en el soporte Y marcamos que va saliendo una vez rosa Sale otra vez naranja La ponemos aquí Y marcamos aquí Es importante hacer esto un sinfín de veces Ya que nos va a permitir Poder tener datos exactos Y más que nada Poder sacar las medidas de tendencia central De una manera más fácil y práctica Como les decía Esta actividad se puede implementar en el patio Utilizando un dado más grande O incluso podemos imprimir plantillas del cubo Para Que cada estudiante lo haga de manera unido Esta actividad realmente es Muy dinámica porque El alumno se va a dar cuenta Por medio de la práctica Que no todo es teoría Que el tema también se puede aprender con un juego Lo vamos a lanzar dos veces más Para poder tener Datos exactos Listo Bueno, el siguiente paso que yo hice Fue poner el número de veces que salió la ficha Ya no con el puntito Sino con un número Por ejemplo, en el verde Tenemos que salió cero veces Entonces ya podemos quitar el color En el azul salió dos veces El rosa dos veces El naranja tres veces El morado cuatro veces Y el amarillo dos veces Apartando las demás fichas Ahora solamente nos vamos a concentrar Únicamente en estas Lo primero que vamos a hacer Es sacar la moda La media y la mediana ¿Qué es la moda? Bueno Aquí podemos usar una analogía Y preguntarle a los estudiantes ¿Tú qué entiendes por moda? Prácticamente ellos van a decir Que es algo que es tendencia Que es algo que siguen muchas personas Entonces aquí La moda para nosotros sería La ficha O el color que más salió Una cierta cantidad de veces A diferencia de los demás Entonces como moda El alumno debe de poner en la nota El que más se repita En este caso De acuerdo a la tabla que ya tenemos Y de acuerdo a lo que tenemos En las fichas Podemos ver que la que más se repitió Fue La del color morado Entonces En moda Vamos a poner El cinco ¿Por qué el cinco? Bueno Porque en el dado El color morado Vale cinco Y salió cuatro veces Ojo El alumno no tiene que poner El número de veces que salió Sino el valor Aunque también estaría correcto Que en moda Pusiera morado Pero No es el caso Ya que nos vamos a centrar Únicamente En números Posteriormente Para calcular la media Para no entrar luego luego A lo que vendría siendo una fórmula Les vamos a decir Que la media Se va calculando Con todos los valores En este caso Van a ser Todo aquel valor Que tiene la ficha Ojo La media Es el promedio De un conjunto De datos Es importante Hacerles saber esto Para que no se confunda Con la mediana Entonces Si sabemos Que es el promedio De un conjunto De datos Vamos a pasar A hacer las operaciones Correspondientes Para que él entienda En verde No tenemos ninguno Entonces Este color No lo vamos a contemplar En azul Sabemos que el azul Vale dos Y salió dos veces ¿Qué vamos a hacer? Bueno Pues vamos a empezar Por poner dos Más dos ¿Por qué? Porque aquí estoy considerando La primera vez que salió Y la segunda vez Que salió Entonces El azul Ya lo tengo El rosa El rosa vale tres Acuérdense Y se pueden ir guiando Con el dado El rosa vale tres ¿Y cuántas veces Lo tengo que sumar? Dos Entonces tendríamos Tres Más tres Dos veces Ya tenemos el rosa El naranja Vale cuatro ¿Cuántas veces salió? Tres Entonces lo vamos a sumar Tres veces El morado Vale cinco ¿Y cuántas veces Lo vamos a sumar? Cuatro veces Y por último El amarillo Vale seis ¿Cuántas veces Lo vamos a sumar? Dos veces Seis Más seis Entonces Automáticamente Ya tenemos Una operación Que el estudiante Tiene que realizar Entonces Estábamos En la suma De todos Los valores De la ficha La suma Nos da cincuenta Y luego dice Sobre el número De fichas Bueno Aquí hay dos maneras Para sacar El número de fichas O le decimos A los chicos Que hagan la suma De los elementos Que tenemos aquí De acuerdo al número De veces que salió O directamente Que cuenten Las fichas Del soporte O sea Tienen de dos formas Para sacar El número de fichas Que realmente Es muy sencillo Pero De todas maneras No está de más Pedirles Que cuenten Las fichas Del soporte Ya que así Estarían entendiendo El por qué Estamos aplicando Esta actividad Bueno Entonces sabemos Que las fichas Son trece En total Entonces Si dividimos Cincuenta Entre trece Rápidamente sabemos Que el resultado Es tres punto ochenta y cuatro Entonces Entonces en media Ya ponemos Nuestro resultado Que es Tres punto ochenta y cuatro Ahora sí Ya podemos borrar Las operaciones Pero eso sí Es importante Que el alumno Vaya anotando En su cuaderno Absolutamente Cada uno De los pasos Ya que Si omite alguno Cuando dejemos La práctica Y pasemos A la teoría No va a entender De lo que le estamos Hablando Pero sí Más Y en cambio Va anotando Todo el desglose De Tanto de la media La mediana Y lo que vamos sacando Cuando nosotros Pasemos a la práctica E implementemos Las fórmulas Para sacar Estos resultados Automáticamente Ellos Van a saber De dónde salió Ahora Para la mediana ¿Qué vamos a hacer? Fácil Tenemos que ordenar Las fichas De acuerdo A su valor No las vamos a ordenar Por cuál tiene más Y así No Las vamos a ordenar Por su valor En este caso Sabemos que verde No tenemos ninguna Se seguirían Las azules Porque valen dos Posteriormente Se iría la rosa Porque vale tres Después Las naranjas Después Se irían Las moradas Y al último Las amarillas Ahora Se supone Que la media La mediana Perdón Es la posición central Que se ubica En nuestros datos Entonces Rápidamente Al decir Posición central Ellos se van a quedar Así ¿Qué es eso? Bueno Con el soporte También Se puede entender Muy bien Si sabemos Que es la posición central Por ende El alumno Va a deducir Que es la ficha Que se encuentra En el cero Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar A eliminar Fichas Por los extremos En este caso Quitamos Estas dos Quitamos Estas dos Estas dos Estas dos Estas dos Estas dos Y nos quedó Una naranja El valor De la ficha Naranja Es cuatro No vamos a poner Naranja No Ni tres Que es el número De veces que salió Se va a poner El valor Lo corroboramos Con el dado Es cuatro Entonces La posición central De los datos Que tenemos De acuerdo A las fichas Es cuatro Ojo ¿Qué pasaría Si me quedaron Dos fichas? Si fuera el caso Lo que se va a hacer Es sumar El valor De cada ficha Entre El número De fichas Que tenemos Que son dos Tenemos Que son ocho Sobre dos Y nos da un total De cuatro Si fuera el caso Pero como no es el caso Absolutamente ponemos El valor Ahora Por último Vamos a calcular El rango Cuando hablamos de rango Nos referimos A un A un cierto límite Que pongo Ejemplo Yo le puedo decir A los chicos En un rango De ocho A diez Si todos Están Dentro De Les voy a dar No sé Media hora Más de seis Es un rango Eso es un rango Porque yo estoy poniendo Un límite Un mínimo Y un máximo En este caso Para calcular El rango En medidas De tendencia central Me voy a basar Con el valor Más grande Entonces De acuerdo Al dadito El valor Más grande Que tenemos Es el seis Y le vamos A restar El valor Más pequeño Que sabemos Que es el uno Y bueno Esta operación Súper sencilla Sabemos Que es cinco Y así Entonces Obtendremos La moda Que sabemos Que vale cinco ¿Por qué? Porque se repite Más veces La media De acuerdo A las operaciones Que hicimos La mediana Y el rango Es una manera Muy sencilla Para abordar Este tema Yo les sugiero Que cada uno De los chicos Arme su propio Cubo Interactúe Con las fichas En este caso Yo como les comentaba Anteriormente Fue el ser tapas De refrescos Y así De esta manera Estaremos implementando La teoría Y posteriormente Pasará a la práctica Ya que entonces El alumno Ya va a llevar Un conocimiento Empírico De lo que se está viendo Eso es todo Y agradezco Su atención Gracias